Gracias por ver el video. Para darles esta presentación con respecto a la iniciativa de Ambiente y Sostenibilidad en la Educación Superior. Mi presentación, primero, tiene tres partes. Primero vamos a hablar sobre la Alianza de Universidades Globales. En la segunda parte vamos a hablar sobre la iniciativa del Campus Verde en China. Y después voy a hablar de mi Universidad Tongji. En primer lugar, ustedes saben muy poco sobre GUPES. GUPES es una red que trata sobre la educación superior. Hemos lanzado este programa. Ahora tenemos muchas universidades. En este mapa ustedes pueden ver que nuestras membresías cubren casi todos los continentes, desde Norteamérica hasta Sudamérica, de Europa al África y al Asia. Estoy aquí hoy día para representar la red de GUPES y todas las subregiones, por ejemplo, en el África, de Sudáfrica y desde la región de Asia-Pacífico, desde la India y de Australia. Él es un catedrático y también tenemos una red en Europa, donde tenemos estas personas que están representando a las universidades europeas. Por ejemplo, de la Universidad de Chambers y la Universidad de Dresden. Y lo más importante, tenemos una red en Latinoamérica que incluye la gente, estas dos personas de los países latinoamericanos y también tenemos una red de trabajo en Norteamérica, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y también tenemos una red también en Asia, así que también tenemos una nueva red en la Asia Occidental. Hace dos años hemos tenido muchas importantes conferencias. Durante estas conferencias, la UNED, donde tenemos el Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente. Tenemos la Agencia de Educación y Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas, donde lanzamos esta red de GUPES. Aquí las conferencias se unen todas las universidades para ver la reforma educativa y los programas de sostenibilidad ambiental. Tenemos las pautas para las reformas. La educación superior, la educación superior, con respecto al medio ambiente y sostenibilidad, que no solamente va a crear un nuevo escenario, pero también para considerar todo el plan de la educación superior. Y desde ese entonces, hemos publicado dos libros de fuentes. Uno es Economía Verde y Gestión de Ecosistemas, y el otro es Caja de Herramientas para Universidades Verdes. También le hemos prestado mucha atención a los programas de capacitación. La universidad no solamente tiene el deber de educar a las generaciones jóvenes, pero también a la gente que trabaja. Ahora, nosotros tenemos 10 programas de capacitación anuales. Esto sucede en diferentes países, en diferentes continentes alrededor del mundo. Y aquí podemos ver cuál ha sido el progreso de GUPES. Todavía estamos creando el trabajo en red, el networking. Desde la conferencia de Río, después del lanzamiento oficial de GUPES, ahora tenemos muchas más universidades que se han unido a este proyecto. Hemos creado la Conferencia Internacional de Estudiantes sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad en Shanghái. Y también se realiza una vez por año. Que es auspiciado por el país huésped. También tenemos, hemos tenido un congreso de análisis de educación en Marruecos, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, el programa de protección ambiental de las Naciones Unidas. Y también hemos establecido una red de trabajo de egresados. Esta foto les puede mostrar todos los líderes que son bastante motivadores en esta red de trabajo. Ahora tenemos un comité ejecutivo, GUPES. Yo tengo el honor de haber sido elegido presidente de este comité. Y se supone que la red GUPES, uno por eso tiene varios pilares. El primero es educación, por supuesto. Significa que las áreas prioritarias es el seguimiento de los productos actuales, de la sostenibilidad, la clasificación, el proceso. Y estamos tratando de crear, estamos tratando de crear procesos internacionales. Y también estamos discutiendo cómo establecer un nuevo sistema de clasificación con respecto a la educación de sostenibilidad. Creemos que los programas de capacitación, que no solamente es para los estudiantes, sino para las personas, no solamente para los estudiantes, sino para las personas de mayor edad, que pueden ser elegibles para este desarrollo sostenible. Y el tercero, por supuesto, el networking, el trabajo en red, que incluye a todas las instituciones y universidades, que tengan una oportunidad de sentarse para discutir, para compartir, para pensar sobre las experiencias que han pasado. Antes del establecimiento del grupo, ya hemos tenido ciertas redes de trabajo en ciertos países. El trabajo en África, llamado MESA. Esta es una red de trabajo universitario en África sobre medioambiente y sostenibilidad. Tenemos en Asia Pacífico la RUC. Aquí hay muchas redes de trabajo, no solamente una. Así como involucra también a Asia Occidental. Y tenemos el LAC en Latinoamérica. Aquí tenemos dos redes de trabajo. Una es la ETN y la otra es la MEZCA. La primera se estableció en Colombia y la otra en Jamaica. Y tenemos redes de trabajo en Europa y en Norteamérica. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades o las alianzas para incrementar nuestra red de trabajo, para involucrar a muchas más universidades e instituciones, para que se nos unan? Bueno, estoy muy feliz de saber que Perú es un país que le da mucha atención a la educación superior y el desarrollo sostenible. Esto es solamente para darles una introducción breve y simple de lo que es UPEX. La segunda parte de mi presentación es indicarles qué es lo que está sucediendo en China. Yo lo llamo educación para la iniciativa de universidades verdes. Como ustedes saben, China ha tenido un desarrollo muy rápido en las últimas décadas, pero también al mismo tiempo ha causado problemas medioambientales muy serios. Así que yo creo que el problema medioambiental es mucho más severo en China que en los otros países. Esa es la razón por la que en China tenemos que juntar a todas las universidades para repensar cómo va a ser nuestra educación porque creemos que la clave para solucionar los problemas medioambientales, para mantener el desarrollo sostenible del país y del mundo está dependiendo de la nueva generación. Así que la educación se ha convertido en un tema muy importante. Ahora en China tenemos más de 2.700 universidades. Tenemos más de 30 millones de estudiantes y tenemos profesores cómo vamos a cambiarles el modo de pensar. Entonces ahí nosotros podemos tener la clave para solucionar los problemas medioambientales y por supuesto porque como tenemos tantos universidades, tantos estudiantes, tanto personal, las universidades también tienen un costo bastante alto de consumo de energía, de recursos. Así que si la universidad es en sí, en primer lugar, muestran como un ejemplo de que les puede mostrar cuál es la dirección correcta de estas soluciones de problemas. Así que hemos creado esta organización china que se llama CGUN. es una red universitaria que trabaja en el aspecto verde de los campus verdes de las universidades. Así que tenemos ahora como se hace desde hace 5 años hasta la fecha ya tenemos una gran cantidad de alianzas con otras universidades. Y esa red es para permitir que todas las universidades se unan para discutir los campus verdes de las universidades, la tecnología, alta tecnología, también los recursos de agua en los campus, energía verde en el campus, eficiencia energética, gestión de la eficiencia energética en el campus, el monitoreo de energía en el campus, eficiencia de la energía, una norma de eficiencia de la energía, una educación sostenible y reciclado de desperdicios. Y así. Tenemos muchos más que estos 11 aspectos. y aquí tenemos por ejemplo la eficiencia energética en el campus. Así que nosotros hemos colectado, recogido para mostrarles los diferentes datos que tenemos de las universidades. Así que hemos encontrado después de esto después de la validación que la mayoría de las universidades en las alianzas son bastante serios como están reduciendo el gasto de energía. Así que puedes ver que la energía por cabeza por estudiantes en las universidades se ha reducido bastante rápido. y esta visión de los campos verdes de China es eso, la universidad en sí. El desarrollo sostenible orientados en la universidad hemos creado este nuevo término. desarrollo sostenible de las universidades orientadas para este desarrollo. Eso va a cambiar su visión con respecto a la educación. No solo en términos de educación sino no solo en todos los aspectos educativos no solo en medio ambiente. Los profesores deben pensar sobre este nuevo tema. debe ser utilizado utilizar este nuevo concepto de desarrollo sostenible para reformar el acceso a la universidad a la enseñanza universitaria. Aquí tenemos varias partes importantes de la universidad como un desarrollo sostenible orientado al desarrollo educativo. cómo debemos reformar nuestros nuestras tecnologías nuestros textos el contenido cómo crear nuevas tecnologías verdes. La universidad siempre es una fuente de nuevas tecnologías y de nuevos conceptos y conceptos científicos. así que cómo vamos a crear una nueva tecnología verde. Entonces eso no se va a ver en la práctica. Nosotros creemos que las universidades no solamente está encerrada en el campo de la universidad y los estudiantes y los profesores sino que es una fuente muy importante para poder encauzar ese nuevo concepto de desarrollo sostenible en los servicios sociales el nuevo papel de la universidad. Tanto el personal docente como los estudiantes y no solamente para las personas que viven dentro del campo sino para las personas que han iniciado un nuevo concepto fuera de la universidad así que hay que dar mucha importancia a estos servicios sociales y por supuesto lo más importante que es el campus verde para mostrarles a todas las personas de qué cosa estamos tratando aquí por ejemplo aquí la reutilización de botellas plásticas este es un material que da muy buen ejemplo sobre cómo las universidades producen nuevas tecnologías para poder reciclar así por ejemplo aquí tenemos las acciones del campus verde que está funcionando ahora en China nosotros alentamos a todas las universidades en China en la gestión educativa en las universidades para las reformas educativas por medio de las discusiones y los arreglos institucionales para que les enseñe a las personas que ahorren energía ahorren tierra ahorren agua ahorren materiales y hacer los mejores esfuerzos para la protección del medio ambiente así que tenemos este nuevo enfoque que se llama CMS que es la gestión del sistema energético en el campus en los últimos años hemos pasado por diferentes crisis en primer lugar hemos tratado de hacer el monitoreo en el uso de energía sería la primera fase y luego efectuar auditorías sobre el uso de la energía que sería la segunda fase quien gasta más quien gasta menos quien ahorra cuál es el que da el mejor ejemplo y por supuesto el hecho de cómo mejorar el sistema así que este sistema es bastante eficiente y es en línea el gobierno nacional en China los ministerios de vivienda y desarrollo urbano rural alienta para construir este sistema y también el ministerio de educación así que en todo este sistema tenemos las guías técnicas también tenemos guías de administración también pautas para auditorías para presentar a las personas cómo se deben efectuar estas auditorías de energía sobre el consumo de energía y también otras instalaciones de gestión en el campus para poder gestionar estas instalaciones sobre el ahorro de energía y desarrollo verde y tenemos una evaluación de esta nueva validez así que este es un sistema bastante bueno que lo tenemos en línea también es bueno saber que cada uno de los campos de las alianzas que tenemos para saber qué o quién está haciendo qué en un momento podemos chequear las otras cifras de las universidades y por supuesto este sistema que está apoyado por el ministerio de finanzas y nos ha dado un apoyo bastante bueno ahora tenemos más de 120 universidades en China y Tongjin University mi universidad es la que está gestionando todo este monitoreo en China y nosotros ahora hemos desarrollado nuevas tecnologías basadas en el sistema en línea para reunir los datos en Lima y para alentar cada vez más a las universidades para que se una a esta iniciativa tenemos todos estos análisis de datos de cada universidad que las tenemos en diferentes universidades así que tenemos monitoreo en tiempo real de los datos para saber qué universidad está haciendo qué en ese momento y también y tenemos y guardamos todo el historial todos los datos en el momento pero también cómo nos van a aprobar de esta historia cómo están gestionando el consumo de energía y el ahorro del mismo y todas estas universidades que pertenecen a la alianza saben en ese momento cuál es su clasificación por consumo de energía en este sistema de validación entonces todas tienen esta presión para poder mejorar la capacidad verde de sus campos así que nosotros alentamos a todas las universidades para que participen de este todos los eventos todas las competencias de un de un campus muy verde este es una un evento internacional muy importante que fue creado en los Estados Unidos cada año que se lleva a cabo en Estados Unidos cada año y que apoya a diferentes universidades este año va a ser auspiciado por China Austria siempre participa en esta competencia todos los estudiantes de Tongji de la Universidad Tongji siempre participamos así que así que quieren hacer una casa moderna cómo construir un nuevo edificio verde y luego las universidades verdes supongo que la visión la misión tiene tres partes tenemos la educación investigación y desarrollo de la sociedad sostenible yo creo que estas tres partes dependen entre sí no están separadas la educación es muy importante y necesita también necesita el apoyo de la investigación solamente cuando el personal docente tiene una ventaja en la investigación de sus propios campos con ese nuevo concepto de desarrollo sostenible pueden mejorar su educación y luego tenemos el servicio social cómo utilizamos nuestro conocimiento para ayudar al verdadero desarrollo sostenible no solamente se quede como un concepto en el campus eso sería el bosquejo de nuestra universidad tonji que es lo que está haciendo la tercera parte de mi presentación es hablar sobre mi universidad tonji creo que la mayoría de ustedes no tiene una idea de lo que es mi universidad esta universidad está en Shanghai la ciudad más grande en China alejada de Lima tiene más de 100 años comparada con muchas de las universidades de Latinoamérica esta es todavía muy joven en China la reivindicación moderna solo comenzó en fines del siglo XIX así que mi universidad en China fue una de las primeras que fue establecida no por chinos sino por alemanes que comenzamos con la escuela alemana de medicina desde el comienzo de la universidad hasta ahora tenemos más de 100 años tenemos varios campos en Shanghai tenemos dos campos principales que son los campos principales pero les puedo mostrar que puedan visitar nuestra universidad para que ustedes vean el campus estas son imágenes de los diferentes campos de mi universidad y estas universidades es bastante grande en China con más de 50.000 estudiantes que incluye por lo posiblemente un poco menos de 50% de pregrado menos de 50% estudiantes maestrías tenemos como 3.800 estudiantes internacionales y tenemos candidatos para los programas de doctorado de maestría y tenemos más de 3.300 personal de enseñanza catedráticos de las facultades de investigación así que tenemos tenemos más de 250.000 egresados que están instalados en casi todo el mundo desde hace unos pocos años hace 20 años empezamos a pensar sobre una educación orientada a la sostenibilidad la escuela tradicional tenía un problema particularmente en mi universidad es una universidad es una universidad cuya fortaleza es su escuela de ingeniería donde se enseñan las diferentes tecnologías estamos educando a los futuros ingenieros tenemos menos y menos oportunidades para pensar en estos eventos estamos creando innovar nuevas tecnologías para colocar el desarrollo económico como parte de cómo el problema nos ha costado desde nuestro reconocimiento así que esto se ha convertido en un problema bastante serio y comenzamos a considerar esto hace unos cuantos años atrás así que hemos pasado por diferentes tenemos la versión 1.0 cómo cambiar la mente de la educación dentro de la universidad por ejemplo mejorar el hard power dentro de la economía cuánto energía podemos ahorrar en el campus qué clase de gestión podemos realizar para reducir nuestros costos y cómo utilizar el nuevo sistema inteligente para poder recoger todos los datos y reducir los costos en esta etapa que llamamos la el el campus que sería la versión como hace 10 años comenzamos a pensar la nueva versión y llamamos la versión 2.0 así que tenemos la orientada hacia la sostenibilidad que no solamente se crea dentro del campus de la universidad así así como nuestro concepto nosotros suponemos que hay elementos muy importantes alrededor de la educación porque la sostenibilidad de una universidad orientada a la sostenibilidad debe tener en primer lugar tenemos que cambiar toda la filosofía de la educación la educación porque ahora la educación no solamente enseña conocimientos sino sino que le enseña este sentido de variación la nueva tecnología no solo depende que ventajas que novedades sino también depende que consideraciones con respecto a la producción medioambiental al desarrollo sostenible y luego hemos alentado a nuestros estudiantes y profesores a crear prácticas de ahorro de energía no solamente pensar y hablar sino hacerlo y nosotros pensamos que es un tema muy importante en la universidad estudiar investigar practicar para ayudar para ayudar para que tenga para ayudar al gobierno para ayudar a las personas para poder ayudar a otras personas luego como crear una nueva política eso también es muy importante y luego por supuesto la universidad como podemos transferir este conocimiento fuera del campo así que hemos pensado que esta parte es muy importante debido a esto ahora debido a estos esfuerzos en mi universidad tengo el honor de decirles tenemos varios campos pero el círculo alrededor de nuestros campos más o menos influye están son están influenciados por nuestra universidad y estamos creando una nueva economía por esa influencia de mi universidad hay más de 300 compañías innovadoras han creado industrias y compañías alrededor del campus que están más o menos relacionadas a nuestro nuevo pensamiento de educación aquí tenemos debemos tener un conocimiento central el centro de ese nuevo conocimiento es la tecnología de la ciencia y del medio ambiente nosotros establecimos en el 78 el departamento de ingeniería medioambiental en china han pasado más de 30 años unos años después este departamento se convirtió en una universidad donde el departamento de tecnologías medioambientales se han desarrollado en ciencias medioambientales y en el 2002 hemos cooperado con el programa de naciones de naciones unidas creamos el instituto de ambiente para un desarrollo sostenible en Tongji así que el doctor Wangjin les dará una introducción sobre esto y de acuerdo con la versión 2.0 del campus verde de acuerdo al concepto de lo que ya les he mencionado debemos desarrollar cada una de estas partes cómo mejorar la educación en relación a un desarrollo sostenible en segundo cómo es que debemos manejar la investigación científica para un desarrollo sostenible tercero hacer más servicios sociales para un desarrollo sostenible y el último cómo construir un campus inteligente en términos de desarrollo sostenible aquí tenemos una educación orientada a la sostenibilidad tenemos que ampliar el conocimiento de los alumnos reforzar la educación general integrar tenemos una idea básica fundamental si ustedes quieren mejorar su propio conocimiento con el nuevo concepto de sostenibilidad necesitan saber el conocimiento de los otros campos ustedes tienen que cruzar los campos de enseñanza discutir el mismo problema con diferentes personas con personas de diferentes campos de diferentes áreas y luego pueden crear nuevas ideas relacionadas con el desarrollo sostenible resaltar la creatividad de los estudiantes a través de la educación basada en la práctica la educación en los colegios en las universidades están muy limitados en la en la sala sala de clase todo se lleva a cabo en el salón y cada vez hay menos y menos espacio para la práctica así que nosotros estamos pensando cómo poder impulsar a los estudiantes para que salgan fuera del campus para crear un nuevo conocimiento sobre el espacio de la práctica dentro y fuera del campus lo podemos juntar incluyendo por supuesto las prácticas técnicas sociales entonces las personas tendrán mayores oportunidades para poder involucrarse en esta nueva discusión y después educar a los estudiantes para apoyar la responsabilidad social solamente esta generación nueva tiene la responsabilidad para mejorar nuestra sociedad nuestra sociedad humana para resolver los problemas con el futuro a través de sus nuevos conceptos y tener el valor de la cultura de un desarrollo sostenible creemos que el desarrollo sostenible debe ser una nueva cultura del ser humano y luego cultivar el talento porque mi universidad es una universidad basada en ingeniería y cómo podemos mejorar esa educación por ejemplo alentar más capacidad innovadora así que todos los nuevos conceptos necesitan innovación necesitamos más conocimiento humanístico ingenieros o problemas técnicos o ingenieros debe tener una consideración humanística para su solución tenemos que tener una habilidad práctica no solamente saben sino que también deben saber cómo hacerlo y también tenemos que necesitar una más perspectiva internacional todos nosotros sabemos nosotros tenemos que compartir las diferentes formas de pensar y de actuar y cuando involucremos mayor cantidad con diferentes formas de pensamiento de diferente parte del mundo para diferentes aspectos del ámbito social entonces podemos crear unos nuevos conceptos así que esa es nuestra idea entonces a esto lo hemos denominado programa de capacitación excelente en ingeniería luego tenemos la investigación orientada a la sostenibilidad esta es una parte muy importante en mi universidad tenemos un programa una capacidad bastante fuerte de investigación en términos de investigación con soporte financiero del gobierno de las personas de las entidades privadas así que tenemos un estudio multidisciplinar interdisciplinar y investigación o sea la traducción de una investigación básica a una investigación aplicada para proporcionar la solución se debe se debe estudiar en el campo pero como lo vamos a traducir el conocimiento básico a la solución práctica y luego tenemos el desarrollo social y económico no solamente en el nivel regional y nacional sino también en el internacional aquí también vamos a ver lo que son los servicios sociales que ya lo hemos mencionado y enfatizamos que los servicios sociales es una parte muy importante de la universidad tradicionalmente muchos catedráticos están pensando estamos no les importa lo que suceda fuera del campo solamente están interesados dentro del campo lo que sucede dentro entonces ustedes tienen que pensar que están creando un nuevo conocimiento qué tan valioso puede ser este conocimiento nuevo esto depende totalmente de la variable social de otro modo no tendría sentido si nosotros estamos hablando de algo fuera del campus no podemos hacer nada si no tenemos la cooperación de diferentes personas como del gobierno de las empresas de las comunidades y de las ONG todas estas personas deben estar trabajando en conjunto y por supuesto no importa lo bien que estén hablando ustedes tienen que mostrarse como un buen modelo de otra manera la gente no va a creer lo que ustedes están diciendo así que así que nosotros tenemos este campus orientado a la sostenibilidad gestionar las operaciones del campus con la guía de la sostenibilidad de construir un ahorro de recursos y que el campus sea bastante amigable esto es lo que está haciendo y estamos tratando de que cada vez se junten más universidades también tenemos que pensar y hacer lo mejor en términos de un campus verde por ejemplo este es un pequeño ejemplo dentro de nuestro campus hemos hecho que todas las instalaciones estén juntas no solo considerando que son parte de nuestro campus sino que debe ser un modelo para mostrarles no solamente a los estudiantes sino a los profesores también lo que es un buen modelo en términos de cómo debería ser en términos de un campus verde y nosotros creemos que el mejor éxito en educación superior podría ser mucho mejor por los esfuerzos de todos nosotros mi universidad Tongji en Shanghai está tratando ser una de las partes importantes de este esfuerzo así que unámonos buscar juntos producir juntos y mejorar nuestra tierra juntos muchas gracias 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 gracias